Hola, bienvenidos al canal. Bueno, pues como avisé en la receta anterior, mirad qué buñuelos de viento que he preparado de chocolate y rellenos con crema pastelera de naranja. Mirad por dentro qué pinta que tienen, qué aireaditos que están y os lo puedo decir qué ricos que quedan. Así que nada, si queréis saber cómo prepararlos, aquí van los ingredientes. Y vamos a necesitar la crema pastelera de naranja que tenéis en el vídeo anterior. 150 gramos de harina común, 10 gramos de levadura química o polvos de hornear, 50 gramos de azúcar que utilizaremos para rebozar los buñuelos, 250 mililitros de agua, 50 gramos de mantequilla, mi mantequilla es con sal, si estáis utilizando una mantequilla sin sal, agregarle a la receta también media cucharadita de sal, 20 gramos de cacao puro en polvo, la piel de una naranja y huevos. Y los huevos la cantidad va a variar, va a depender de la cremosidad que tenga la masa. Eso ya lo veremos mientras la estemos preparando. Tener en cuenta que cuando mezclamos cacao con la harina, el cacao va a hacer que la masa quede más espesa, por eso necesitaremos extra de huevos. Y un ingrediente que se me ha olvidado colocar, el aceite de girasol para freír los buñuelos, si no, no los vamos a poder freír, muy importante, el aceite. Empezamos mezclando los ingredientes secos. A la harina le agregamos la levadura química y el cacao en polvo. Lo mezclamos bien para que esté todo bien integrado y lo guardamos hasta que sea el momento de utilizar. En un cazo vamos a agregar el agua, la piel de naranja y la mantequilla. Dejamos que la mantequilla se disuelva y que la naranja vaya infusionando, porque la naranja al final, la piel de naranja, la vamos a sacar. Así que contra más rato la podamos tener infusionando, mejor, más sabor le va a dar. Cuando ya lleva un par de minutos hirviendo, mirad, yo voy a presionar un poco la piel de naranja para que vaya sacando más aroma y ya la vamos a apartar del cazo. A continuación, al agua hirviendo, le vamos a agregar los ingredientes secos y vamos a ir mezclando hasta que consigamos una masa espesa. Bueno, veis, mezclamos bien sin parar y con energía hasta que consigamos una masa bien compacta. Y como veis, el cacao, el chocolate, enseguida hace que la masa se espese. Si tenéis una cuchara de madera, mucho mejor, porque a mí la espátula al final no me iba tan bien. Bueno, y una vez que hemos mezclado todo bien y que la harina se ha cocido un poco, lo apartamos del fuego. Y una vez fuera del fuego, le vamos a integrar de uno a uno los huevos. Aquí tenemos el primero, mezclamos bien e integramos bien el huevo. Aquí le agregamos el segundo. Y lo mismo, lo mezclamos hasta que quede bien integrado. Aquí va el tercero y hacemos el mismo procedimiento. Integramos el cuarto huevo y como veis, la masa aún está bastante espesa. Así que vamos a ir agregándole huevos según las cantidades que necesite nuestra masa. Ahí va el quinto. También influye el cacao que le hemos añadido a la harina. El cacao va a espesar mucho más la masa y va a hacer que la masa necesite más humedad, con lo cual necesite más huevos. También va a depender del tamaño de los huevos. Obviamente, contra más pequeños, pues vamos a necesitar más huevos. Los míos son grandes, pero alguno de los grandes me ha salido un pelín más pequeño de lo normal. Vamos con el sexto. Y aún no está del todo perfecta, así que vamos a ponerle otro más y veremos a ver. Y este es el séptimo. Y parece ser que mi masa va a necesitar otro más, así que este es el octavo huevo. Bueno, y ahora ya sí que tiene la textura perfecta para los buñuelos, así que en total he necesitado ocho. Una vez la masa lista, ya tengo los platos preparados. En el primero los voy a poner justo después de sacarlos del aceite. El segundo con el azúcar para rebozarlos y el tercero donde los voy a colocar al final. Aquí ya tengo el aceite calentándose, que es aceite de girasol. Y para comprobar que esté caliente, con la parte de atrás de la cucharilla voy a colocar un poquito de masa y si empieza a burbujear ya está listo. Y como veis aquí, con una cucharilla voy a coger la masa para los buñuelos, que podéis coger menos masa y hacerlos más pequeñitos. Y ya a continuación me ayudo con otra cucharilla, bueno esperad que ahora giro la cámara para que lo veáis, me ayudo con otra cucharilla para ponerle el aceite. Y no pongáis muchos buñuelos a la vez porque cuando se fríen aumentan y doblan el tamaño. Si no tienen espacio no se van a poder dar la vuelta solos. Y una vez ya ellos están en el aceite, se hacen como bolitas y ellos solos se van dando la vuelta. Cuando ya están fritos por fuera, ellos solos se abren y se cuecen también por dentro. Y una vez se abren ya enseguida estarán listos. Una vez ya están listos, los sacamos y los dejamos en el plato primero sin azúcar y enseguida los ponemos con el azúcar. A mí no me gusta ponerlos directamente del aceite al azúcar porque las gotitas del aceite van a crear como unos grumitos en el azúcar y va a ser más difícil que se enganche en los buñuelos. Eso sí, ir con mucho cuidado porque están bastante calientes y queman. Y a continuación ya los dejamos en el otro plato. Eso sí, muy importante, rebozar los buñuelos con el azúcar aún estando calientes. Si se enfrían, el azúcar ya no se va a adherir al buñuelo. Y seguimos haciendo buñuelos hasta que nos quedemos sin masa. Mira qué simpáticos los buñuelos ellos, dándose la vuelta solitos, parece que estén nadando en una piscina a su aire. Y yo por precaución, mientras lo rebozo con el azúcar. Siempre apago el fuego para no tener ningún accidente. Bueno, pues aquí los tenemos ya, todos los que me han salido. Los dejamos enfriar y una vez fríos los pasamos a rellenar. Y primero os voy a abrir uno por dentro para que veáis cómo está de aireado. Y hoy aquí huele de maravilla. Mirad qué pinta más espectacular y más rica que tienen por dentro. Y ahora ya sí, con la manga pastelera yo voy a utilizar esta boquilla que es así para relleno y los vamos a ir rellenando. La combinación que tiene el buñuelo de chocolate con la crema de naranja es espectacular. Para mí una de las mejores combinaciones en repostería es chocolate con naranja. Y ahora ya sí, con la crema de naranja. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra delicia de Semana Santa. Unos buñuelos de viento que esta vez los he preparado con chocolate rellenos de crema de naranja. Espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.